What's my name again? What's my name again? What's my name again? What's my name again? Quien dijo que fue fácil Sufre quien lo siente No solo el que padece Mece, resulta y crece Saltando por los barrios No hay sabios sedentarios Enfrentan conocimientos Fatuos, estáticos, eternos Aceptados Now tell me what you see So how you can believe It's here to feel rejection, objection To feel protection So once again deny How long you feel so small You need some other monkey Junkie, validating You're all so stupid So you're a simi in the barrio They call me Miss Blood Call me Miss Blood Donde quiera que fuera Y vea Miss Blood Miss Blood Se fijan en los andares En la actitud y la mirada Sigilosos esperando sonrientes En la llegada No es más que ni el que más sufre Ni el que hace las puntadas Valiente, independiente, humilde, leal Vista y palabra Siempre seeking justice Avoiding stupidity Los people blind you fight you, disturb you Interrupt you, trap you, rat you So you verify your peace Your responsibility No one can tell your pen You hold the truth So you're a simi in the barrio They call me Miss Blood Call me Miss Blood Call me Miss Blood Call me Miss Blood Miss Blood Miss Blood Que no hay lugar que fuera y fuera Mis blood, mis, mis blood Por los barrios